Puedes cruzar tantas heridas, tanta conciencia Y con temblar mezclas el aire en tu cabeza A la sombra del huracán, quebran sonidos si nada en sal Y sé, la carne es fuerte y llueven piedras si el río suena Y al cruzar se olvida el hambre comer paciencia Y sin mirar un punto fijo cortando lenguas A la sombra del huracán, maldita esquina, nadar en Célice La carne es fuerte y llueven piedras si el río suena Después de cruzar se alargan pasos, se acortan piernas Querer atravesar la ferrojiza con pies de piedra A la sombra del huracán, morder dormido, nadar en Célice La carne es fuerte y llueven piedras si el río suena Puedes cruzar tantas heridas, tanta conciencia Y sin mirar un punto fijo cortando lenguas A la sombra del huracán, maldita esquina, nadar en Célice Célice La carne es fuerte y llueven piedras si el río suena Si no cruzo el río, herrar su mano Y llueven piedras, y llueven piedras si el río suena Y llueven piedras si el río suena Y llueven piedras si el río suena